Plantas artificiales, mi bello jardín. Contamos con un extenso catálogo de plantas y flores artificiales, así como enredaderas. Los envíos son a toda la República Mexicana. Esta guía es ideal para decoración de techos, ambientaciones, de salones, restaurantes, bares, salones corporativos, hoteles. Es una composición compuesta con rosas, con flor colgante fina, con lechos, con flor colgante. Con gusto atendemos tu compra. Contáctanos a nuestra página de Facebook, por medio de Mercado Libre, por nuestra página. Con gusto atendemos tu compra. Y los envíos son a toda la República Mexicana. La ventaja de este tipo de decoración es que no requieren mantenimiento y lo sé extraordinariamente hermoso.